Un material que ya ha hecho su trabajo o cumplido su misión, se desecha en forma de residuo, por lo tanto se convierte en algo inservible y sin valor económico para la mayoría de la gente. Estos residuos pueden eliminarse destinándose a vertederos o a su enterramiento, o tal vez reciclarse para usarse nuevamente. Así fue la explicación que desde la Secretaría de Medio Ambiente entregó a comerciantes y vendedores del barrio Torcoroma, luego de realizar una campaña de sensibilización con el fin de darles a conocer las pautas para una correcta clasificación de los residuos sólidos. Estamos incentivando a realizar dicha separación, a que los comerciantes saquen los residuos en el horario adecuado, aquí pasa todos los días en horas de la mañana, entonces es motivar también a los comerciantes a que cumplan con este horario para evitar que se generen desórdenes y pues un riego de los residuos sólidos en el sector, pues se vea un mal aspecto también aquí en los alrededores de Torcoroma. La búsqueda es mejorar la convivencia en el sector, ya que muy cerca se encuentra la plaza de mercado y un sinnúmero de locales comerciales. De esta manera la comunidad en general logrará que sus sitios de trabajo y todo el sector se encuentre totalmente limpio. Hay algunos que sí saben cómo, en qué lugar va cada uno, como hay otros que no, como también sería importante mantener el puesto, las calles todo limpio, me parece algo muy importante, muy chévere de que ustedes estén haciendo eso. Pues me parece importante porque en el sitio que uno trabaja es mantener el sitio de trabajo limpiecito y los desperdicios sólidos echarlos en sus respectivas bolsas. Ser organizados y mantener su sitio de trabajo limpio. De esta manera los barranqueños construyen cultura a través de la organización y esto generará diariamente una mejor convivencia para todos.